¡Buenas gente! En este video quisiera hablarles sobre los Necramex. Viendo que tendrán importancia en la nueva guerra, me pareció buena idea traerles la metodología de obtención de los Necramex. No sé si será necesario aclararlo, pero para quienes no lo sepan, los Necramex son esos robots grandotes que salen en Deriva Cambión. Ahora bien, para poder tener un Necramex necesitarán tener finalizadas dos aventuras como mínimo, la guerra interna y el corazón de Deimos. Tener estas dos aventuras finalizadas les permitirá acceder a lo necesario para poder armarse uno que es lo que nos interesa. Prosiguiendo, una vez tengamos estas dos aventuras terminadas, deberemos comprar los planos de las partes de los Necramex a Lloyd, en la zona donde les estoy mostrando del sindicato necraloide. Esta zona solo es accesible con su operador, por eso mismo necesitarán tener la guerra interna terminada. Para poder comprarle los planos de los Necramex, necesitarán subir de nivel el sindicato. Este sindicato se subirá de nivel con matrices. Las matrices se consiguen derrotando a Necramex en las bóvedas y como recompensas de los contratos de las mismas. Una vez tengan matrices, las cambian por reputación, compran los planos y los arman en su fundición. Pero me adelanto, primero deberán aprender a hacer las bóvedas de aislamiento para obtener matrices y las partes dañadas de los Necramex que le piden en los planos de las partes. Para los que no sepan, estas bóvedas de aislamiento son contratos especiales que ofrece Madre que siempre repiten el mismo procedimiento. El detalle es que hay tres niveles de dificultad para estos contratos, con sus respectivas recompensas específicas e invocando más Necramex para lutear cuanto más difícil sea el contrato. Para poder desbloquear los distintos niveles de dificultad, deberán ir a pedirle los contratos en orden a las Madres dentro de Deriva Cambión. En pantalla les dejo un mapita con las localizaciones aproximadas de cada una y el orden en que deben hacerlas la primera vez. Una vez las hayan hecho en orden, luego las podrán hacer en cualquier dificultad pidiendo el contrato con Madre dentro del Necralis o en los mismos lugares marcados en el mapa dentro de Deriva Cambión. También tras completar estos contratos por primera vez, desbloquearán otros contratos para hacer dentro de las bóvedas que dan recompensas similares pero sin combatir con Necramex, pero luego hablaré un poco de ellas. Por ahora hablaré de las bóvedas de aislamiento que son la principal manera de conseguir las partes dañadas de Necramex que luego necesitarán para armar las partes de su Necramex. Primer paso, obviamente pedir el contrato, hablan con Madre y seleccionan el contrato. El segundo paso será ir a una zona designada luego de las transmisiones. El tercer paso será recolectar residuos de faz o bome en las zonas designadas. Cada zona tendrá dos o tres residuos y necesitarán entre 6 y 12 dependiendo el tamaño de su escuadrón. Como cuarto paso será ir hasta la estación de Cebu y activarla. Aquí deberemos evitar que la destruyan durante un minuto y medio. Una vez termine de crearse el verbaje deberán sacarlo de la máquina y llevarlo hasta el punto donde les marque. Una vez allí deberán lanzar el Cebu a la puerta entre comillas que tendremos delante. Si fallan por algún motivo podrán ir a buscar de nuevo el Cebu a la máquina y tendrán que defender de nuevo. Y si fallan en cualquier parte luego de que han abierto la puerta, esta etapa se la podrán saltear si deciden rehacer el contrato. Hasta aquí la primera etapa. La segunda etapa es simple, mantenerse en la zona designada evitando que el nivel de toxicidad alcance el 100%. El nivel de toxicidad aumentará en 1 cada medio segundo y aparecerán enemigos marcados que dropearán antitoxina supongo. Este drop disminuirá en 10% el nivel de toxina en el área, así que deben estar permanentemente eliminándolos para mantener a raya dicho nivel. Esta etapa dura 1 minuto con 30 segundos y durante el último minuto aparecerán las versiones del Carnice y Saxon más pesadas. Luego tenemos la tercera etapa. Aquí spawnearán los Necramechs que defienden las bóvedas. Dependiendo del tier de bóveda serán de 1 a 3 Necramech, que deberán encontrar y eliminar. También podrán encontrar centellantes flotando por la zona y al deshacerse de los Necramechs les saldrá un esófago para poder extraer de la misión. Pero me apuro, primero los Necramech. Si han hecho la aventura del corazón de Daimos ya sabrán cómo eliminarlo, pero les refresco la memoria. Para deshacerse de estos robots hay que recordar unas pocas cosas además de evitarles el daño. Primero, solo son vulnerables en los hombros y en la espalda. Si le rompen los brazos intentarán ir a buscarlos. Los Necramechs además tendrán un pequeño campo en un nadador a su alrededor que desactivará habilidades de Warframes y hará regresar al mismo al operador si se acerca mucho. Estos Necramechs tienen enfriamiento en sus habilidades. Y el Voidurig, cuando tiene la barra de vida gris, no tienen que dispararle porque es que lanzó el 2 y en un periodo de invulnerabilidad acumulará todo el daño que le hagan y se lo devolverá. Así que tienen que tener cuidado. Esta habilidad y más detalles sobre el Voidurig lo verán en el video del mismo que traeré en el futuro. La táctica para derrotarlos es bien sencilla. Romperle los brazos, así quedan sus 3 puntos débiles, vulnerables y darles con todo. Los 3 puntos débiles son la espalda y verán que cada vez que le rompan un brazo tendrán una lucecita naranja donde estaban los brazos. Esos son otros 2 puntos débiles. Mi recomendación es que vayan con un Warframe duro y la estrofa. Antes hubiera recomendado Octavia, pero luego de ciertos nerfeitos contra los Necramechs que tuvo, no es tan fiable la verdad. En mi caso, como siempre, utilizo a Wukong, ya que les dejo al clon disparando la nocor de cuba para distraerlos mientras yo los rodeo y les quito los brazos con la estrofa. Eso sí, fíjense como disparo en el video. Antes de quitarle los brazos hay que disparar para pegarle con el board del proyectil de la estrofa. Una vez no tenga los brazos, disparan con el tiro cargado y ya. Builds de ambas cosas tendrán en la descripción como siempre. Como aviso, los Necramechs son débiles ante la radiación. Hablando de los Necramechs enemigos. Una cosa a notar es que solo el Necrose y el buff del esmeta aumentarán la chance de loot o lo duplicarán, respectivamente. Aunque los boosters de doble recurso también afectan a los drops. Pero en cuanto a arsenal, solo Necrose y el esmeta, acuérdense. Una vez se quitan de encima los robotitos, tendrán dos opciones. Irse por el esófago, lo que solo les otorgará la recompensa común, poco común o rara. O buscar la bóveda. La puerta de la bóveda es la que muestra en pantalla. Para abrirla, deberán invocar a Otakiloi para que activen unos cristales reactivos por el mapa. Esto lo harán atacando con algún daño al vacío al cristal que está en medio de la sala. Una vez aparezcan Otakiloi, deberán escoltarlo y evitar que los destruyan mientras activan los cristales. Pueden sanarlos si los dañan, golpeándolos con la E del operador. O con la explosión del operador, aviso por las dudas para los que son de consola, no sé cómo hay botones de consola, pero bueno, no importa. Una vez activados todos los cristales, regresarán a la puerta. En la misma, le aparecerán unos símbolos. Deberán memorizarlos de arriba abajo. Verán en la antesala que ahora hay unos cristales que tienen unos símbolos flotando sobre ellos. Serán los mismos que tendrá la puerta. Deberán activar cristal por cristal en el orden que indicaba la puerta para abrir la misma. Recomiendo activarlas con la E del operador para hacerlo con cuidado. Pueden fallar hasta tres veces y cada intento hará reaparecer la combinación en la puerta para que puedan rememorizarla. Una vez abierta la bóveda, solo deberán entrar y romper los cachés de recursos que habrán al final de la sala y ya. De esta manera sacarán una buena cantidad de minerales y recursos raros de peces que les ahorrarán algo de grindeo. También les recuerdo que en todo el recorrido que habrán hecho, de seguro habrán minerales para minar y si encuentran algún obelisco, lo activen para maximizar el farmedo de recursos de esta zona antes de salir. Una vez completado todo lo anterior, salen por el esófago y se van a la siguiente madre y repiten el proceso. Completar la bóveda entera les servirá no solo para tener más chances de dropear matrices o partes, sino también recursos y mods de necramec que también le vendrán bien. Hablando de lo último, les diré que todos los mods de los necramecs los conseguirán como recompensa a los contratos de bóveda y los contratos secundarios de bóveda que tendrán disponible y de los que hablé antes. Cuando miran la info del contrato podrán ver qué mod tiene chance de salir en esa rotación. También Lloyd les venderá unos mods base por reputación que recomiendo que se saquen. Otros mods los conseguirán de drops de enemigos infestados. Más que nada salen de las versiones rex de los enemigos de D.V.A. Cambión, o sea las versiones más pesadas. Unos detalles, los necramecs necesitarán tanto slots de necramec como slots de archi cañones libres para ser reclamados. De base tenemos 4 slots de necramecs libres. Pueden ser comprados por completo desde el mercado. Al ser construido vendrán con un mausolón de base tanto al boiris como a la buena widow. Estos necra solo pueden ser utilizados en los mundos abiertos mediante un llamado que nos será otorgado cuando reclamemos nuestro primer necramec. Este llamado del necramec lo colocarán en las herramientas y tendrá enfriamiento entre usos. Si el necramec está vivo tendrá un enfriamiento de 10 segundos pero si lo destruyeron deberán esperar un minuto para poder reutilizarlo. Otra cosa es que pueden utilizar el necramec en Empyria, digamos las misiones de Rayjack, pero para esto necesitarán tener el rango 5 del intrínseco táctica. Si tienen el nivel 8 de táctica el enfriamiento pasará a ser de 45 segundos si es destruido el necramec. El rango 7 de pilotaje le da más movimiento a los necra, el 5 de artillero le da más daño de arma y el 9 de ingeniería le dará más salud y escudos. Para los que les gusta la información cosmética sepan que los cascos de los necramecs son intercambiables entre ellos. Otra cosa importante es que los necramecs tienen 12 slots de mods y que se le vean igual que las armas de Cuba y Tenet. O sea, comienzan con rango 30 de base y obtienen dos rangos extra por cada forma hasta un máximo de 40 rangos. Se les puede colocar catalizadores que llevarán este máximo a 80 puntos de capacidad de mods. Los mods que les diré, a mi ver, son los más importantes que se deberían conseguir. Son redirección, vitalidad, flujo, reparación, ira y fibra de acero de necramec. Esos mods para mí son los más importantes de ambas builds. Como notarán, todo es para tanquear más y tener más energía. Simplemente eso. Aunque probablemente de redirección y reparación no son necesarios en la Bona Widow, pero me desvío. Para builds específica les traeré un video más adelante detallando las habilidades y qué mods utilizarle a cada necramec. Recuerden que los necramecs no se ven afectados por la mayoría de las habilidades de los warframe, al menos no directamente. Para recuperarle salud a los necramecs pueden usar el mod reparación, el 1 de la Bona Widow, orbes de salud, antiguos sanadores o el precepto del predacito visir. En cuanto a la energía, solo la podrán obtener por ira de necramec u orbes de energía. Una manera sencilla de mantener a full su necramec es llevar a una Ildryn con buen rango y dejarla canalizando el 4 en una zona con enemigos mientras andamos con nuestro necramec. Al pasar luego por allí, estará lleno de orbes que podremos utilizar. Una táctica muy usada durante el veneno de Orphix. Y creo que ya no me olvido de nada. Me explayaría también en el tema de movimientos y demás, pero creo que eso nos lo enseñan durante la aventura del corazón de Deimos, así que no lo veo necesario. Como dije anteriormente, en algún tiempo les traeré el video de habilidades con sus respectivas builds de cada necramec, así que tengan paciencia. Sin más que agregar, me despido. Un gusto que me hayan oído y hasta luego.